¡Hola amigas de YouTube! Espero estén muy bien. Yo soy Luna de Decora Conmigo y el día de hoy les compartiré un cuarto video de DIYs navideños fáciles y económicos. Así que si ya están listas, ¡comenzamos! Para el primer DIY vamos a necesitar los siguientes materiales. 4 varas de madera, una individual para mesa o tela de yute, 3 arbolitos de diferentes tamaños, 2 ramas de follaje artificial. Paso número 1. Primero colocaremos las 4 varitas, 2 en cada uno de los extremos del individual. Las pueden pegar con silicón o pegamento para madera. Las piezas que estoy usando son parte de un colgador magnético para pósters, por lo que se adhieren a la tela sin necesidad de pegarlas. A continuación prepararemos nuestros arbolitos para transformarlos, retirando todo lo que no vamos a utilizar. Los que les estoy mostrando los compré en Dollar City y al ser parte de una pieza grande, debo separarlos de la base. Luego los pintaremos utilizando la combinación de colores que más nos guste, adaptándolos al estilo y ambiente que querramos crear. Pueden optar por pintarlos todos en un solo color para un look uniforme y elegante, o mezclar diferentes tonalidades para darle más contraste. Por ejemplo, para el árbol más grande podrían elegir un verde profundo, mientras que los más pequeños se verían bonitos en dorado brillante. Paso número 3. Después pegaremos los 3 pinos en el centro de nuestro cuadro, agregando el más grande en medio y a los lados los de menor tamaño. Si lo prefieren pueden sustituir los pinos por pequeños arbolitos elaborados con fieltro, foamy o con tela con diseño buffalo check. Finalmente, para darle el toque navideño, decoraremos la base con follaje alusivo a la temporada, lo que aportará textura y realzará el espíritu festivo del cuadro. Continuamos y para el DIY número 2 necesitaremos lo siguiente. Arbolitos blancos de diferentes tamaños, dos casitas, un cuadro o una bandeja rectangular. Paso número 1. Empezaremos pintando nuestras casitas del tono que más nos guste. Las que les estoy mostrando las compré en Dollar City, pero pueden sustituirlas por unas de juguete, que son muy económicas y fáciles de encontrar en tiendas que venden artículos importados de China, piñaterías o en Walmart. Estoy aplicando este color porque además de ser uno de mis favoritos, es similar a las casitas que estoy usando como inspiración para este proyecto. La pieza original es de la tienda Pottery Barn y antes de finalizar les mostraré las fotos que utilicé como referencia. Paso número 2. Pintaremos el fondo de nuestro cuadro o bandeja de color blanco. Pueden utilizar pintura acrílica o en aerosol. Al final apliqué cuatro capas y dejé secar muy bien. Ahora que tenemos todo listo y el cuadro ha sido ensamblado nuevamente, procederemos a crear una hermosa villa invernal. Primero colocaremos las casitas en el centro. Las que estoy usando se iluminan con un interruptor en la parte inferior, es por eso que no las pegaré. Después pondremos los arbolitos más grandes y poco a poco incluiremos los de diferentes tamaños. Todos estos pinitos los compré en Dollar City. Para finalizar añadiremos nieve artificial cubriendo las bases de los arbolitos y los espacios vacíos. Si la desean pueden aplicar pegamento blanco para adherirla al fondo. Y ahora las dejo con las imágenes de inspiración y el resultado final. Continuamos con el video y para el DIY número 3 necesitaremos lo siguiente. Una vara de madera, follaje artificial, seis campanas, trozos de madera, yute o cualquier lazo rústico. Prepararemos los objetos que vamos a utilizar. La vara que voy a emplear es parte de un artículo de limpieza. Así que comenzaré separando ambas piezas para quedarme solo con la parte de madera. Luego con la ayuda de mi querido asistente retiraré la sección donde se enroscaba. Después alistaremos las campanas para pintarlas. En lugar de estas piezas se pueden usar cascabeles, copos de nieve o estrellas de madera. Para darle un bonito toque envejecido, primero aplicaremos como tono base el color negro y luego el dorado. También cortaremos seis pequeños trozos que nos servirán como complemento para adornar las campanas. Paso número 4. Ahora pegaremos una tira de yute en uno de los extremos de cada pieza de madera. Para posteriormente unir los trozos en el interior de las campanas. Repetiremos este proceso hasta completarlas todas. Pueden ir midiendo la longitud de la cuerda y cortarla después. Mientras lo realizo, quiero agradecerles de todo corazón por el apoyo que siempre me brindan. Y recordarles que cada lunes compartiré un nuevo video lleno de ideas. Así que estén muy atentas para no perderse el contenido especial que tengo preparado para ustedes. Paso número 5. Ahora es el momento de ensamblar nuestro arte para pared. Primero crearemos nuestro diseño colocando las campanas en el lugar donde posteriormente las colgaremos. Después de jugar varias veces con el orden lo cambié. Y es el que ahora ven en pantalla. Luego añadiremos las campanas usando la cuerda de yute para crear distintas longitudes. Pueden atarlas directamente en la vara de madera o alinearlas primero y luego acomodarlas en su lugar. Para asegurarlas y darles un toque rústico, haremos nudos imperfectos en la parte superior y en el asa de cada campana. Si desean personalizar este proyecto, pueden usar una rama gruesa de árbol en lugar de una vara de madera. Para conseguir un diseño único, otra opción es colocar fotos navideñas de la familia. Paso número 6. Terminaremos agregando un agarrador para colgar la pieza en la pared. Y adornaremos nuestro DIY con ramas de follaje artificial. Y ahora las dejo con el resultado final. Seguimos con el video y para el DIY número 4 necesitaremos lo siguiente. Una rama grande de follaje artificial. Dos vasos con esta figura. Tela de yute. Dos trozos de madera. Paso número 1. Comenzaremos pintando los vasos con pintura en aerosol color blanco o dorado. Paso número 2. Después pegaremos una tira de yute en uno de los extremos de cada pieza de madera. Y posteriormente uniremos los trozos en el interior de las campanas. Pueden medir el largo colocando el lazo encima de cada pieza y recortando el exceso para que quede del tamaño deseado. Para elaborar los agarradores utilizaremos tapacanto. Este material se usa para cubrir y proteger los bordes de muebles. Especialmente en superficies hechas de melamina, MDF o aglomerado. Y lo pueden encontrar en ferreterías. Para hacerlo, doblaremos las tiras y las colocaremos formando un pequeño arco. Para que este proyecto dure más tiempo, les recomiendo utilizar un pegamento fuerte en multisuperficies. Después los pintaremos usando el mismo tono que el de nuestras campanas. Pueden usar pintura acrílica o en aerosol. Paso número 3. Luego crearemos un moño utilizando la tela de yute. Primero cortaremos una tira y doblaremos el centro agregando silicón en las uniones de la parte posterior y frontal. Después prepararemos nuestra rama de follaje retirando todo lo que no vamos a usar. La que les estoy mostrando la adquirí en Dollar City y está adornada con bastones de caramelo. Así que decidir removerlos con la ayuda de un alicate. Una vez que esté lista, terminaremos agregando la moña en la parte superior de nuestro arreglo. Decorándola con berries blancas y agregando las campanas que elaboramos previamente. Si llegaran a esta parte del video, por favor comenten con las palabras dulce de navidad. Y no olviden indicarme cuál fue el DIY que más les gustó. Que la navidad sea el comienzo de un viaje maravilloso hacia todo lo que sueñas y deseas. Gracias por haberme acompañado hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.